muy buen día para todos me vuelvo a presentar mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa soy instructor del Centro Metal Mecánico creado en el Distrito Capital pero yo hago presencia física desde la ciudad de Manizales es un honor para mí compartir con ustedes esta primera sesión en línea clase envío del curso funcionamiento instalación de máquinas eléctricas rotativas el objetivo de la sesión del día de hoy es darle la bienvenida a todos exponer todas las energías del curso la metodología de trabajo así como indicaciones no solo de trabajo de la primera unidad sino de todo el curso nuestra agenda consta de salud inicial que es el que acabamos de dar vamos a hablar del manejo de la plataforma herramienta en línea les vamos a dar en tiempo real como navegamos desde la aplicación móvil del celular poder acceder a los contenidos y después desde la versión de escritorio si se ha generado alguna duda lo que voy mostrando me levantan la mano les voy dando respuestas si no vamos a sesión de preguntas y ya lo último conclusiones entonces en este momento les voy a compartir ya desde mi computador voy a dejar de compartir aquí voy a compartir desde mi teléfono móvil para que veamos cómo podemos acceder en este momento lo que generalmente tenemos que hacer es entrar al Play Store sino que mi equipo es un Huawei entonces los servicios de Google están por GsSpace es una aplicación que había que instalar para poder entrar al Play Store de Google ahí una vez esté en el Play Store de Google voy a buscar la página de escena entonces digito la palabra escena virtual escena virtual y ahí me va a aparecer el icono de colorcito verdecito entonces me abre en este caso como yo la tengo ya activa simplemente es la versión que tengo entonces la versión activa entonces me sale o instalar o desinstalar o actualizar si se da el caso yo ya la tengo instalada entonces lo que voy a hacer es navegar aquí en el malo con este GsSpace que me sale alguna publicidad voy a abrir donde la tengo instalada cuando te sale ahí después de estar instalada voy a buscar donde tengo escena virtual escena ahí mismo me va a abrir la primera vez está a pedir el tipo de documento que en este caso sería cédula el usuario que es mi número de documento sin puntos y la contraseña que es la misma con que ingreso a escena Sofía Plus les pido el favor los que se están conectando si pueden apagar la cámara y micrófono Hamilton si puedes apagar cámara te agradezco Hamilton tiene la mano levantada si puedes apagar la camarita Hamilton aquí le apagué la camarita es Hamilton entonces uno entra aquí y escribe selecciona el curso tengo varios cursos entonces alguien me escribe por whatsapp yo le voy a preguntar cuál es su nombre y número de curso en el caso solo hay un curso que estoy tratando en este momento de funcionamiento instalación de máquinas eléctricas rotativas y si le digo ficha el número es este que aparece ahí 287 16 46 o simplemente soy de máquinas eléctricas rotativas la que termina en 46 y ya y su nombre aquí entonces estamos navegando Hamilton si tiene alguna pregunta por favor cuál es que tiene la mano levantada si no la puedes bajar Hamilton Hamilton Mosquera si puedes bajar la manito si tienes alguna pregunta bien pueda entonces en este momento parece que no tiene Hamilton no ha hablado le voy a colocar aquí la camarita listo entonces aquí vemos estamos navegando en el contenido del curso aquí en el contenido del curso entonces nosotros tenemos dicen que no se escucha nada voy a verificar en este momento pregunto si me están escuchando hola hola sí listo listo Hamilton tiene la mano levantada tiene alguna pregunta por favor escribe en el chat si tienes alguna pregunta ok se la va a bajar pues para ver que no hay preguntitas listo entonces este es el menú donde encontramos desde la versión móvil aquí que vamos a encontrar foros la primera parte es foros nosotros tenemos tres foros un foro que es social si le hago clic ahí ahí puedo ingresar al foro siempre va a encontrar encuentro en los foros una secuencia de apertura que es donde yo me presento entonces aquí estoy dando mi nombre mi formación mi página web si quieren conocer más de mí acerca de mi experiencia y y simplemente tú le das comentar comentar te abre una ventanita y escribes recordemos no escribir en mayúsculas sostenidas porque acuerda normas de netiqueta eso quiere decir insulto agresividad agresión y contesto y ya y eso es mi aporte como tal excepcionalmente para presentación tenemos el foro dudas inquietudes que ese foro dudas inquietudes si tengo alguna duda de la parte técnica como tal entonces este es el único donde se admite adjuntar documentos e imágenes por razones obvias de que tengo alguna duda un problema técnico como tal y foro temático en el foro temático nosotros que tenemos aquí el foro temático ese lo tenemos opcional los opcionales voluntarios la idea es que sean a participar ahí participen bien es que algunos aprendices toman los foros porque creen que es contestar cualquier cosa entonces la idea es que en esos foros nosotros participamos teniendo lo que se llama en cuenta lo que es la rúbrica tigre que es a partir del tema que se da dar de un título entonces generalmente este tema de la unidad 2 tiene que ver con los diversos tipos de arranques para motores entonces hay una apertura en esa apertura que se dice estimados aprendices para inicio del aprendizaje de conceptos términos métodos funcionalidad entre otros investigue sobre los métodos de arranque de motores arranque directo arranque en estrella y un variador de velocidad entonces te hacen unas preguntitas ¿por qué un arranque muy largo puede ser perjudicial para el motor y cuáles son los beneficios de utilizar un arranque de variador de velocidad en comparación de uno directo selecciona una máquina de la industria si es importante identificar seleccionar esa máquina adecuada un motor de corriente continua de corriente alterna generadores de acuerdo a la aplicación de necesidad y participe en el foro entonces es que tú digas cuáles son los tipos de arranque que encontraste y cuáles son esas respuestas a esa pregunta orientadora entonces en la rubrica Tigre dice un título en título entonces arranques de motores y respuesta a las preguntas puede ser ya puedes decir con base a la pregunta orientadora primero va a presentar cuáles son los tipos de arranques de motores que hay porque un arranque muy largo es perjudicial doy la respuesta cuáles son los beneficios de utilizar un arranque variador entonces ahí estamos cumpliendo y la haciendo dar respuesta a esas preguntas de esa secuencia de apertura generar discusión entonces es a partir de eso si se me genera otra pregunta tu fórmula es una pregunta como tal aplicable al tema redacción es que activa este texto enriquecido cuando lo haces aquí desde la versión del celular te lo junta todo pero si lo haces desde la versión de escritorio te sale una ventanita como vamos a mostrar ahorita que activa este texto enriquecido es una casilla y puedes separar párrafos colocar mi grilla y enriquecer discusión enriquecer discusión es aportar temas como tienes que consultar sobre los tipos de arranque de motores que ahí ya está la enriquecer discusión mencionando esos tipos de arranque y colocar las referencias como tal ese es generalmente el foro temático que se explica en la tercera sesión en línea generalmente no lo explican entonces son los tres tipos de foros que tenemos todas las actividades se hacen directamente en la plataforma los que entraron tardecito les mostré como estamos mostrando la primera partecita entre al play google play y play store busqué escena virtual y ahí si no tengo la aplicación la instalo la abro primera vez el usuario y contraseña a ingreso y después de ingresar me aparecen los cursos en los que estoy inscrito en este caso nosotros somos funcionamiento instalación de máquina eléctrica rotativas número de ficha 287 1646 entonces en ese le hago clic de ingresar y está mirando los foros tenemos evidencias evidencias me muestran las actividades prácticas que tenemos para ser entregables tenemos un taller que es fabricar un motor sencillo de acuerdo a la guía se manda un enlace a uno de mis blogs ahí te muestra generalmente qué materiales hay qué partes un vídeo de cómo espero que funcione pero si tienen problemas en conseguir los materiales no lo pueden hacer ahí dejo una opción que se llama plan de mejoramiento que es la opción que tienen para presentar en reemplazo de esa actividad si no pueden construir el motor no pueden adquirir el material y ese se entrega y se evidencia ahí está el taller mapa mental identificar generador eléctrico y motor eléctrico entonces puede ser el tema que se dé en la segunda conferencia web que esta segunda conferencia web la vamos a dar este 7 noviembre a las 8 de la mañana si no estoy mal y entonces ahí vamos a explicar el tema a partir de los contenidos temáticos y tú puedes hacer un mapa conceptual lo puedes usar a mano alzada porque hay algunos que copian y pegan de internet ya hechos entonces la herramienta me lo detecta como plagio entonces me toca volverse lo mejor si no lo vas a construir tú con una herramienta como tal ofimática o en línea como tal para hacerlo transcribe la mano alzada le tomas fotos le escribes tu nombre y ya con esos conceptos de que es un motor que es un generador tipos de motores como aplicaciones y nuevamente y el tres realizar mantenimientos preventivos a motores eléctricos si usted lo busque en su casa tengo una licuadora tengo un taladro entonces hay unas preguntas básicas ahí que se puede apoyar con el contenido de la unidad temática tres o la exposición que sale en la sesión en línea tres y a partir de esos elementos ustedes pueden ingresar e informar pues la lo que las respuestas que dicen ahí y con ese motor que tienen básico ustedes escriben ustedes escriben y colocan venga este es el motor voy a hacer un mantenimiento preventivo tomas uno o tres imágenes y respaldan que le harían a ese mantenimiento ese consiste en el informe les recuerdo hay muchos que cogen y copian en internet salen en cuenta en actividades ya hechas la herramienta de control de plagios no la puede detectar entonces si está ahí yo se las devuelvo y le digo tiene plagio de esto no se puede calificar no se puede abonar la idea es que estos cursos son sencillos para que ustedes desarrollen las actividades y aprendan como tal tenemos en sondeo sondeo son unas encuestas que hay ahí aquí desde la versión móvil no me deja acceder a ellos simplemente me las muestra son encuestas por ejemplo general donde te conectas desde la casa o una visión general de la evaluación del curso las evaluaciones son dos cuestionarios tenemos un cuestionario en la unidad 2 de selección múltiple múltiple respuesta y usted selecciona ya las respuestas como tal y para la unidad 4 también todas las actividades del seno las puede repetir cuantas veces obtenga en el caso de los cuestionarios usted califica en tiempo real entonces si obtuviste calificación D quiere decir que lo debes de repetir lo vuelves a hacer hasta que obtengas A para el Sena aprobado significa puntaje equivalente en escala de 0 a 100 entre 70 y 100 puntos más abajito de eso aparecería D pero yo hago una excepción la puntuación cuando tú haces la primera actividad tú la presentas y generalmente te sale en la primera son puntajes esto no te deja ver solo lo del instructor entonces si saca entre 60 y 69 yo miro yo le cambio la calificación manual o aplica unos beneficios a mí son tiene la mano levantada tiene alguna pregunta por favor escriba en el chat si tienes una pregunta y le voy dando respuesta entonces ahí entonces estamos navegando desde la versión móvil para que vean las actividades como puedo navegar en el curso la otra es contenido del curso en contenido del curso me abre otra ventanita le digo clic en proyecto y me desplega el menú con la información que tengo ahí esta información del programa donde la información del programa generalmente se presenta el diseño curricular y el diseño curricular te va a mostrar cuando lo abro ahí te da la opción para ver o descargar en esta pestañita haga clic para descargar el diseño curricular te muestra cómo está construido el programa que es por competencias y resultados de aprendizaje en el cenato de resultados de aprendizaje y las actividades que ese programa se dan para ir ahí jameson por favor escribes en el chat la pregunta que tengas o la inquietud y yo le doy respuesta y puedes bajar la manito listo aquí te la va a bajar ok listo descripción del programa de formación me muestra todo lo que hay en el programa primero estoy mostrando desde la versión móvil cómo puedo navegar u observar está para ver la versión descargable pdf o versión interactiva con una presentación cita que yo pueda visualizar ahí entonces en esa generalmente te sale te carga aquí te da una información general de lo que es el curso una introducción el contenido el cronograma que te muestra y la generalidad generalmente estos cursos vienen como tal con muchas actividades se programan generalmente la actividad de una parte del foro social te pone un foro temático actividad principal complementaria cuestionaria entonces el instructor a partir de su experiencia define que actividades son primordiales y a partir de sus actividades primordiales son las que define que son el cronograma que les voy a ahorita les muestro rápidamente pero desde la versión de escritorio se les va a mostrar ya detalladamente y es el que se les envíe con el mensaje de bienvenida está el reglamento del aprendiz el reglamento del aprendiz que te muestra es el reglamento que interno para los aprendices del SENA en el SENA le decimos a las personas que estudian que están ahí para comunicarme aquí Jaminson dice hola buenas tardes alguien más tiene problemas de audio creo que el único problema de audio es el tuyo si te conectaste el celular verifica que le hayas activado la multimedia o el computador o verifica que no lo tengas modo porque aquí voy a escribir que el problema es tuyo porque los otros me han contestado que si escuchan el problema del audio es solo tuyo ok eso es cuando me conecto desde el celular debo activar de la tarjeta de audio de audio si no lo escucho generalmente entonces estoy visualizando aquí desde la versión y reglas y no hay más comportamiento en el ambiente de formación esas son las normas de la etiqueta que no escriba que no escriba en mayúsculas sostenidas porque es como insultar como agredir a alguien listo vamos entonces aquí cronograma si yo veo aquí el cronograma entonces aquí observo el cronograma este es el cronograma que tiene el curso que les compartí que ahorita lo vamos a ver desde la versión de escritorio actividades iniciales generalmente el curso que tiene ah bueno hace el sondeo entro al sondeo conocimientos previos algunos tienen problemas por entrar desde acá desde la versión móvil no te deja hacer desde la versión de escritorio mejora recomiendo por sondeos participación foro social esta es la otra forma de entrar al foro social o la actividad de actualización de datos del aprendiz que te muestra y te dice venga para actualizar mis datos que debo hacer recuerdo que cuando me inscribí a Sena Sofía Plus yo ingreso y después de ingresar a Sena Sofía Plus él me da la opción de de registrar me colocaron los datos como aparece acá después de tener eso entonces tú realmente escribes tus datos entras con tu rol de aprendiz pero después si vas a actualizar te queda una parte sombreada esa parte sombreada es la que no te deja cambiar entonces tú verificas ah tengo un error en mi número de documento o es mi tipo de documento mis nombres entonces tú tienes hasta la segunda semana aproximadamente la segunda semana de nosotros ustedes comenzaron el primero la segunda semana es hasta el 13 más o menos 13 hasta el 14 hasta el 14 ustedes tienen para ustedes actualizar sus datos verificar se comunican a la línea 018000 cuando yo entro a Sena Sofía olvide contraseña y te aparecen los teléfonos o te acercas a cualquier cena ¿qué pasa si no cambias tus datos? y cuando te se genera el certificado te va a salir tal cual ¿no es cierto? hasta cuando tienes plazo hasta ese 14 me devuelvo y voy a actividad 1 siempre hay que voy a encontrar lo primero que voy a hacer siempre la guía de aprendizaje mi guía ¿qué me dice? me tiene el nombre de la guía las competencias los resultados de aprendizaje me presenta lo que hay que hacer las actividades que voy a desarrollar y después miro el material material entonces tenemos materiales de formación tenemos material sobre electricidad y magnetismo son los conceptos conceptos básicos de electricidad y magnetismo tenemos la versión descargable y la versión multimedia la multimedia como lo vimos es la versión en pdf como si fuera presentación que yo el muñequito lo puedo ver quedó como las páginas la información de ahí esa es la versión que tengo ahí donde me da una introducción y aquí me va mostrando pues la información como tal y la versión descargable es cuando yo ingreso y me sale un pdf un formato pdf donde yo puedo observar la información como tal entonces son los conceptos de electricidad magnetismo que tienen que ver y que son una base para hacer que funcionan los motores hoy vamos a entonces por eso esta actividad es construir un motor eléctrico materiales complementarios yo quiero profundizar quiero hacerlo más entonces aquí te habla de electricidad básica electricidad y magnetismo y corriente eléctrica como tal entonces cuando yo hablo ahí él me descarga el documento de la información complementaria que yo pueda aprender otra vez me devuelvo acá y voy al segundo así es con adobas entonces no nos deja porque ya dejó de prestar servicio teníamos la semilla y el taller la actividad que es la que se propone entonces aquí solo me deja simplemente visualizar no me deja navegar así mismo entonces como está en actividad una tenemos cuatro unidades cada actividad o cada unidad sería de cuatro de cinco días a la semana aproximadamente diez horas que tú le dediques lo que se estima y siempre va a estar la guía de aprendizaje vamos a encontrar material de formación que es el contenido material complementario otro material de formación ¿no es cierto? complementario materiales complementarios el cuestionario que tenemos la evaluación dos tenemos mapa mental es la actividad que vamos a hacer a partir de ese contenido de esa unidad de máquinas eléctricas que se puede hacer tenemos actividad tres en actividad tres tenemos la guía de aprendizaje tres tenemos material de formación donde nosotros lo podemos explorar aquí estoy mostrando como desde el celular puedo navegar en la información como tal material complementario igualmente poro temático para participar en el poro temático la actividad si bien aquí solo me deja observar lo que tengo eso era en actividad tres actividad cuatro nosotros ingresamos esto es lo mismo tengo guía de aprendizaje material de formación es el contenido que se tiene para esta unidad cuatro materiales complementarios que yo quiera profundizar complementar el cuestionario y el sondeo sondeo de programa está la biblioteca es para entrar a la página web del SENA de biblioteca sesiones en línea aquí ustedes van a encontrar en sesiones en línea para vincular tal que tenemos entonces yo ingreso ahí desde el celular o si tengo la versión de escritorio que puedo conectarme aquí el canal whatsapp que en este caso sería para mi caso whatsapp como recuerden que acá donde entrar yo tengo una versión de huawei entonces todos los servicios que son de google toca desde otra aplicación por eso a veces no me deja directamente pero entonces aquí voy a entrar al canal whatsapp para que vean donde tenemos la información listo y aquí máquinas eléctricas rotativas primer primer este es el curso entonces uno entra aquí y aquí se entraría aquí que les recomiendo en la observación lo dejan en silencio silenciar notificaciones la que les recomiendo para que no les moleste y aquí pues se se deja toda la información que vamos a tener dentro del proceso entonces aquí lo primero que les mandé fue este como tal la bienvenida unos materiales de ayuda que van a hacer y la invitación a la primera sesión en línea entonces cuando les decía entonces bueno esta era una de las actividades que tenía en donde esta es la opción en lugar si no puedo construir el motor de la unidad uno aquí dejo las opciones que se presentan ahí esa es la que la puse ahí ahorita se volvió a presentar y se dejan en la plataforma esta es la información que tenemos en el chat whatsapp estamos aquí navegando sesiones en línea y las grabaciones van a quedar dentro de sesiones en línea hay una carpeta que se llama grabaciones sesiones en línea ahí van a quedar las las grabaciones en esta todavía no hay nada la de hoy va a quedar ahí tutoriales generalmente es información general del curso bueno son los foros descargar el formulario software son los plugins que tenemos que tú puedes necesitar de pronto necesitas el acrobat necesitas winc winrar para argumentar aquí estábamos bien entonces de la versión del celular voy a dejar de compartir en el celular voy a dejar de compartir aquí en el celular y voy a compartir ya desde mi versión de escritorio toda la pantalla para que nadie más listo entonces aquí entonces de acuerdo a esto que digamos estamos mostrando nos mostramos esta parte desde el celular ahora vamos desde la versión de escritorio si seguimos entonces que te recomiendo ingresar a www.senavirtual.edu.co que es lo mismo que entrar acá o la versión de Sofía Plus entonces simplemente si yo le digo ahí abro senavirtual.edu.co voy a entrar directamente a la página de escena territorio donde voy a observar y voy a navegar porque les mostré desde la versión web porque si desde la versión web desde la versión celular le digo versión de escritorio me salen un poco de ventanas emergentes y se me vuelve inmanejable por eso es que se hizo la aplicación móvil entonces aquí le digo ingreso a curso LMS él me pide el tipo de documento el número de documento la contraseña y ya con esa ingreso a la página del curso se observan aquí van a encontrar siempre va a aparecer su perfil esta es la foto de ustedes tú lo puedes editar desde acá si quiero lo edito o lo observo ahí puedes configurar Hammington si puedes apagar la cámara te agradezco gracias entonces por ejemplo la información así como ustedes aquí aparece mi correo electrónico mi teléfono mi profesión resumen y los horarios que atiende el chat si vemos aquí aparecen las horas porque pues pide generalmente unas diarias pero yo atiendo un tiempo real en momentos como este como estoy en sesión en línea no daré respuesta y las enlaces a las whatsapp de cada uno de ustedes que encontrarán ahí si vuelvo otra vez vuelvo a mis cursos o es lo mismo que decir esta casita que es lo que tenemos acá edito el perfil inicio para volver mensajería que es este sobrecito entonces es como ingresar acá y si le digo clic en este sobrecito es algunos pueden escribir mensajes por ahí entonces y aquí miro los recibidos entonces alguien me escribió algunas notas o pregunta y aquí yo los envío se va a enviar uno nuevo tú seleccionas a quienes les vas a enviar el asunto el mensaje y al grupo si haces escoger entonces supongamos yo escribirá funcionamiento instalación y aquí me dice a quien le quiero enviar o un usuario específico si quiero borro o escribo y aquí aparecen a quien le quiero escribir un mensaje dentro del grupo lo anoto y le digo enviar vuelvo otra vez al inicio voy a ingresar a nuestro curso funcionamiento de instalación de máquinas eléctricas rotativas y aquí voy a cambiar versión aprendiz porque estoy con mi versión de instructor para visualizar el menú y entonces ustedes que encuentren por excelencia primero encuentran lo que llaman los anuncios los anteriores le hacen clic a esta pestañita aquí que dice ver más y voy a ver los primeros el primero que se mandó fue bienvenida donde presentó el curso cuando inició cuando termina el plazo máximo siempre de envío de evidencias está la apertura del curso está siempre va a haber una apertura unidad temática la apertura unidad temática es que donde nosotros empezamos a mostrar aquí un poquito unidad temática les digo la bienvenida cuál es el resultado de aprendizaje cuáles son las actividades a realizar y la unidad cuando comienza cuando termina de acuerdo al cronograma y de acuerdo a esas actividades de cuando comienza y termina de acuerdo al cronograma las formas de participar está el canal whatsapp entonces si yo cojo el agua acá él me va a cargar la versión si yo tengo el whatsapp de escritorio le digo unirme y ahí mismo me uno abrir entonces ya me va a cargar el whatsapp como tal aquí me va a cargar entonces ya puede ingresar al whatsapp por ejemplo aquí alguien me escribió me está diciendo está el curso lo que le estoy diciendo pero no estoy contestando porque estoy con ustedes en la sesión en línea estas son de máquinas eléctricas rotativas entonces aquí van a quedar esto es lo que generalmente les he enviado este fue el saludo de bienvenida que les hice les mandé aquí un saludo aquí yo les dije un audio les di la bienvenida al curso y esto es generalmente información que yo presento de acuerdo al curso las grabaciones sesiones en línea que va a quedar acá la recomendación lo mismo déjenlo silenciado para que no haya inconvenientes este es el whatsapp que puedo entrar desde acá la conferencia es web siempre van a estar en este mismo enlace que es el que tenemos acá y la actualización de datos lo que les dije verificar la información motivación la segunda conferencia esta la tenemos para este martes a las 7 8 de la mañana esa es la información que tenemos ahí si yo le digo entonces quiero ver mis calificaciones le digo aquí calificaciones y en calificaciones voy a ver toda la información que tengo si presenté un sondeo aquí me aparece churiaíto solo preocúpense en esta partecita solita aquí hay tres resultados de aprendizaje entonces tenemos taller 1 listo entonces si si lo aprobé me aparece A si no D o no aparece de la 2 entonces compartimos unidad 2 y unidad 3 tenemos la evaluación 2 el foro temático el taller el taller 2 o el taller de estos elementos de acá entonces con este con 2 de las 4 actividades que presenten ya podrán hacer el resultado de aprendizaje y en el último es un cuestionario que es una evaluación en línea esta es la que tienen que ver aquí lo vemos en calificaciones vuelvo a ingresar acá entonces si yo quiero ver entonces los sondeos aquí los sondeos entonces me aparece inducción le digo ver sondeo me aparece el sondeo son las preguntas que aparecen entonces me generalmente yo que respondo así es como se responde el sondeo de acuerdo a las preguntas que aparece de donde me conecto porque voy a ingresar a esta parte formación si no hay más le digo finalizar y ya queda listo presentado sondeo listo sondeo evaluación del programa es este otro segundo donde yo ingreso están las preguntas como te pareció el curso supongamos tú dices acá por retroalimentación listo ya finalizar y así es que me presentan los sondeos rapidito tenemos las evaluaciones las evaluaciones son los cuestionarios que tenemos aquí este es el cuestionario son las preguntas que salen las preguntas que hay y finalizar está el segundo cuestionario de la unidad 4 lo mismo preguntas y finalizar están evidencias son los talleres que tenemos el primerito fabricar un motor sencillo entonces observamos aquí te dice ahora observar la descripción de la guía de aprendizaje recordemos y aquí debe construir un motor sencillo te está mandando aquí este enlace abrir una pestaña y aquí te va a salir de mi blog educativo te muestra te muestra máquinas eléctricas estos son contenidos de máquinas eléctricas para construcción del motor y aquí te dice ubique un gancho te está mostrando un ejemplo enróllelo ubíquelo y aquí te va a mostrar más bibliografía y un videíto acá a ver nos está cargando máquinas eléctricas aquí te muestra este videíto construir un motor sencillo y aquí te va a mostrar que tenemos ahí que estamos aquí en la evidencia lo que me dice y entonces yo hice mi actividad supongamos construir mi motor sencillo entonces generalmente que informes hay para construir el motor sencillo hay algunos que han hecho entonces por ejemplo taller 1 entonces ah bueno tengo las actividades entonces trabajo motor sencillo supongamos alguien cogió y lo hizo así me presenta el informe me presenta los materiales como lo hizo y aparte de eso pues debe mandar el videíto entonces es una partecita ahí lo cierro vuelvo acá y llega aquí motor simple donde me muestra la actividad y como va y como va construyendo el motor sencillito la se quieren de hacer como lo hizo paso a paso la actividad la actividad es muy sencillo otro ejemplo de informe es este otro a abrir con entonces un ejemplo la primera actividad y algunos aquí insertan el vídeo todo el vídeo lo pueden subir a youtube a drive donde puedan observar esa construcción de motor sencillo aquí vamos mientras tanto mientras carga en el blog aquí ya me cargo este es el que hay acá del vídeo que nos vea cómo se hace la primera actividad y estoy mostrando cómo hace el motor sencillito y y y listo y esta es la otra que tenemos acá son formas de esa primera actividad si hay una parte práctica pero si alguno de ustedes dicen no tengo para los materiales no tengo forma de conseguirlo entonces se dejan las actividades respectivas respectivas las actividades que se dejan acá y y i éste era bueno, pues ese imán es de un disco duro de un computadorcito que se lo sacaron a un disco duro de esos viejos de si vemos aquí estamos navegando en el contenido del curso listo entonces yo que hago, cojo la evidencia y simplemente que le hago para adjuntar o adjunto archivo o adjunto vínculo o le digo voy a adjuntar cargar elijo el archivo y supongamos entonces selecciono el archivo escena cursos primer, taller 1 supongamos este fue el informe de mi motor enviar al servidor le coloco nombre informe motor taller 1 aceptar aquí me sale y aquí supongamos que tengo mi otro videito que puede ser uno de estos de los que yo hice copiar enlace y cojo ya después tú lo resaltas y le puedes decir aquí aceptar listo y le das contestar y ya así es que envío las actividades sencillito es en evidencias esa es la primera actividad que tenemos la segunda mapa conceptual mental aquí herramientas para hacer mapa mental o conceptual ¿no es cierto? te dice herramientas para hacerlo ¿no es cierto? y por ejemplo esa actividad ¿qué sería? un taller 2 por ejemplo taller 2 podemos encontrar aquí entonces un ejemplo de mapa este es mapa mental otro 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 son ejemplos de lo que puedo hacer o lo puedes hacer a mano alzada esa es la evidencia 2 que se pide en el curso y también ¿cómo se adjunta? tú puedes escoger aquí por imagencita cargar elijo un archivo me vengo le digo a taller 2 supongamos que va a coger esta imagen abrir envío al servidor aceptar y aquí ya está el mapa mental y le digo aquí contestar y en evidencias otra vez la 3 informe de mantenimientos taller informe de mantenimientos entonces esa actividad que hay ahí es miremos aquí taller informe de mantenimientos y las preguntas sencillito otro ejemplo de informe de mantenimientos ¿cuál será? digamos a ver este esa es la actividad 3 estamos mostrando navegando donde están esta que dice sesiones en línea no le pongan cuidado que no la vamos a utilizar foros entonces foros son los mismos foros que tenemos entonces tenemos el foro social entonces le da responder entonces simplemente acá o cualquiera le haces por ejemplo comentario activo texto enriquecido aquí tú puedes colocar negrilla aquí puedes insertar de imágenes por ejemplo puedes coger voy a insertar cargar el hijo archivo supongamos imágenes ¿cierto? supongamos voy a colocar esta foto mi presentación listo y escribes si llegas acá escribes ¿cierto? listo y le das contestar y ya o la otra ojo también si quieren conocer más de mí entonces ah bueno esta es mi página web le abrimos un vínculo si quieren conocer pues más del instructor entonces aquí pueden ingresar está esta es la información mía contenido informativo educación capacitación mis libros publicaciones mis blogs capacitación virtual y los digitales listo vuelvo otra vez a foros el de dudas inquietudes el foro temático responder listo entonces aquí vuelvo a como tal contenido de curso entonces si vemos aquí navegamos en este estamos viendo las actividades diversas que puede tener el curso los foros que tenemos la metodología del curso ¿cierto? esto es lo que tenemos aquí me abre le digo proyecto y aquí veo la información del programa diseño curricular donde nos está diciendo el programa de formación listo la duración la justificación la competencia los tres resultados de aprendizaje los conocimientos los criterios de evaluación está en descripción del programa si quiero la versión descargable aquí está en PDF o si quiero ver la versión multimedia si me la quiero descargar le hago aquí más y aquí puedo descargar me la llevo está el reglamento del aprendiz que ya lo hemos visto reglas y normas en el comportamiento en el ambiente de formación cronograma aquí está el cronograma del curso listo de todas maneras este es el mismo cronograma aquí lo va a abrir el mismo cronograma este es nuestro cronograma inicio primero de noviembre finaliza 28 de noviembre tenemos que hacer las actividades iniciales no aplica ninguno de estos sondeo actualización de datos foro social que si vemos acá en este actividades iniciales e inducción el sondeo poro social texto enriquecivo y responder actualización de datos del aprendiz actualización de datos de cada unidad entonces está la guía de aprendizaje me dice el nombre de la guía el nombre del curso la competencia el resultado de aprendizaje la duración social opcional datos personales y la actividad de aprendizaje 1 realice la actividad construya el motor presente un video materiales identifique las partes el informe que debe tener finalmente este que es el que te manda acá pasos entonces usted que puede ser el informe aquí dice los pasos cambias por las fotos que tú tienes y este te puede servir ya tienes parte del informe y haces tu videito que sea funcional listo material de formación entonces aquí está el descargable que es el contenido de la unidad 1 que me habla que es electricidad teoría molecular o vemos acá material descargable que si yo quiero aquí lo descargo que si lo dan descargas que hago aquí lo descomprimo y aquí lo abro sale el index lo abro con otro navegador entonces ya tú te puedes llevar ese objeto de aprendizaje que es el mismo de ahí si vemos este que está descargando es el mismo miremos este objeto este es el mismo que tenemos acá entonces ya tú puedes ver los conceptos de electricidad navegas autoinducción y navegas estamos aquí y material va a cerrar estamos acá materiales complementarios aquí ya los habíamos visto electricidad básica que le dimos por el celular unidad 2 este no abre pero el otro sí electricidad básica principios de electricidad electricidad y magnetismo circuitos lujos este es el que encuentro es ahí listo taller aquí es para enviar el aquí me manda automáticamente al envío de la evidencia como mostramos ahorita que es para tu cargar que es para tu cargarla hasta aquí lo cierro hasta aquí lo cierro listo en actividad 2 guía de aprendizaje igualmente guía 2 guía 2 el resultado que tenemos la evaluación 2 y taller 2 entonces con una de las dos entonces con una de las dos apenas que hagas cualquiera de las dos de la unidad 2 entonces llego material de formación aquí encuentro la actividad la versión multimedia aquí la versión descargable listo listo aquí el material complementario la representación de los circuitos eléctricos simbología el que tiene complementario materiales otra vez más materiales complementarios acá instalación y mantenimiento de motores mientras carga máquinas de corriente de continua motores asíncronos principios generales entonces si vemos acá manual este es un ejemplo de manual de mantenimiento de motores y industriales y aquí tenemos este otro máquinas de corriente continua constitución con devalados máquinas de corriente alterna listo este es el otro material esta no nos abre esta que tenemos una semilla y esa no nos abre y tenemos la evaluación la evaluación yo entro acá y simplemente las preguntas el estator seleccionas una de estas supongamos este yo escrojo cualquiera este estoy haciendo al azar este no sé cuál será cierto aquí vamos listo este este examen sé que lo voy a perder porque no lo estoy leyendo estoy mostrando cómo se debe contestar más o menos listo supongamos finalizar y ya ese es el examen taller 2 mapa mental que es el que hemos mostrado listo puedo volver acá actividad 3 igual guía de aprendizaje veamos la guía de aprendizaje 3 los resultados la duración que tenemos taller 3 o foro temático 2 que llegó aquí material descargable multimedia los motores listo listo y aquí es el mismo no y 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 vemos acá materiales complementarios tipos de mantenimiento un motor, entonces aquí mando un videito poro temático el taller 3 vemos, me devuelvo acá actividad 4 guía de aprendizaje 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 las horas evaluación 4 sondeo material de formación el complementario y el descargable todo el momento que se hagan Está la evaluación 4, el cuestionario. Sondeo. Biblioteca Sena. Listo, encontramos un sondeo. Les voy a cerrar acá. Sesiones en línea. La sala de chat. Las grabaciones. Tutoriales. Software para el curso. Seguimos de acuerdo entonces a nuestra agendita. Entonces vemos en cronograma. La primera actividad es realizar, fabricar el motor para este resultado de aprendizaje. La primera sesión en línea la tuvimos hoy sábado, 2 de la tarde, la evidencia, fabricar, realizar video, fabricar el motor sencillo. Pero siempre va a parecer que todo está disponible hasta el 28, así como aparece acá, 28, 28 de noviembre, 7 a.m. La segunda actividad, calificable, la evaluación o la opcional, el mapa mental. ¿Vis? Cualquiera de las dos. La segunda sesión en línea es el martes. ¿Listo? Entremos. Tercera sesión. Tercera unidad. Mantenimientos. Va a ser el 15, 3 de la tarde. Y la cuarta sesión en línea el 22, 3 de la tarde. Debido a causas de fuerza mayor, no la pude hacer el 8, toca este día. Entonces, por eso, va a ser ese programa en los disponibles que pudieron. Y el curso, por ejemplo, ustedes arrancaron el primero, apenas irán a tener acceso a la plataforma. La plataforma el 2, el 3, ya era ayer viernes. Entonces, consideré que he visto que a veces a la primera sesión se conectan más gente el sábado. La otra, sí, es que la otra semana quedó programada las sesiones en línea ahí, con las actividades. ¿Listo? Lo que tenemos. Y entonces, de acuerdo a nuestra agenda propuesta, hemos socializado, manejo de la plataforma y los contenidos que están ahí. No solo de la unidad de uno, sino de todos. Si vamos, entonces, encontramos que en nuestro curso, 100% virtual, cada uno define su horario. Tener en cuenta los derechos de autor, no copiar ni pegar. Tener en cuenta las normas de etiqueta, para no escribir mayúsculas sostenidas. Tener el respeto, la tolerancia. Si no puedes ingresar a las sesiones, por eso se deja grabaciones. El nombre de usuario y contraseña son únicos e intransferibles. Si hay irregularidades, están los medios de comunicación que tenemos. Tratemos de evitar dialectos, siglas. Que cada uno responda por sus actividades. Actividades que tenemos, foro de duda, social, la unidad de comunicación. Y de acuerdo al contenido de la unidad de uno, ¿qué tenemos? Lo que es el concepto de electricidad y magnetismo. Donde se parte de los conceptos de los imanes. Que tiene una carga positiva, una negativa. Y ahí hay un concepto que tiene que ver con el electromagnetismo. Que es creado por un conductor, trazado por una corriente eléctrica. Ese concepto de electromagnetismo lo vemos generalmente en muchas propiedades de la naturaleza. Y bajo ese principio es que se construyen los imanes como tal. Y ahí siempre hay una carga eléctrica que viene. Ahí tenemos en cuenta lo que es la ley de Ovo. Hay corriente alterna, corriente continua. Este era los generados de energía que nos llega a las casas. Y los aparatos siempre tienen un conversor de esa corriente alterna, corriente continua, como si fueran las baterías. Nuestros celulares, la batería de nuestros celulares es así. ¿Y cómo se genera esa corriente? Generalmente va recorriendo de 0 a 360 grados. Que representa sus valores. Donde tenemos los valores característicos. Cuando medimos con el voltímetro, estamos midiendo ese voltaje eficaz. Que sería este valor máximo que adquiere acá, dividido entre raíz de 2. Eso viene de una matemática como tal. Y ese sistema que nos llega a nuestras casas es un sistema que se conoce como monofásico. Ahí está el sistema trifásico. Que generalmente se trabaja en las industrias. Y tenemos la actividad de aprendizaje 1. Que era construir el motor sencillo. De acuerdo a eso, entonces, esos son los elementos que tenemos en como tal. Vamos entonces a ver, siguiendo con nuestro orden del día, a la sesión de preguntas. Vamos a ver los que tenemos conectados, presentes. ¿Qué inquietudes tienen? Listo, vamos a ver aquí en el chat si alguien escribió. Listo. Jamison, sí, tiene la mano levantada. ¿Puedes hablar? Jamison. No te escucho. No te escucho. Se va a preguntarles directamente. Andrés, Andrés Felipe, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna inquietud? Buenas tardes, profe. No, no, señor. Todo muy claro. Muchas gracias. Ok. Germán Darío. No sé, señor. Todo está bien. Jamison. Jamison. No lo he escuchado. Ahorita levantó la mano. Creo que ha tenido problemas de audio él. ¿Qué les recomiendo? Entonces, yo aquí, por ejemplo, aquí en el WhatsApp, esto va a quedar disponible el 7, el 8 de noviembre. No quise dejarlo ahí. Nada más por el WhatsApp. Si tienen problemas para construir su motor sencillito, les mando un ejemplo de un informe. Y ustedes lo que van a hacer es un mapa conceptual a mano alzada, ¿no es cierto? O a partir de la clase en línea de hoy. Aquí estoy dejando una grabación de versión anterior. Dice entre la 1 y 20, la 1 y 30. Y haz un mapa conceptual a lo mental de ese tema y lo envías acá, ¿no es cierto? Esa es como la opción que se tiene como tal. Yo tengo unos criterios que se llaman criterios de gamificación. Entonces, ustedes van a ver que cuando yo entro a foros o alguna actividad, aparece esta medallita. ¿Qué quiere decir? Mire, que si yo ingreso acá, entonces, cuando yo ingreso al curso, este puntaje y medallero, tú puedes consultar aquí tu curso, le dices medallitas. Entonces, los que tengan más de tres medallas, si tienen una actividad mala, se les va cambiando calificación. Es como un incentivo que se tiene como tal. Listo, entonces, creo que hemos cumplido el orden del día propuesto, donde le dimos la bienvenida, se explicó el manejo de la herramienta, tanto desde el celular, como desde la acción de escritorio, se socializó el cronograma, los contenidos temáticos de cada unidad, dónde están, las reglas y normas de comportamiento. Recuerden que el curso es 100% virtual, cada uno va a su red. Entonces, si no hay más preguntas, voy a volver a verificar si aquí en el foro, en el chat, hay alguna pregunta. Listo, entonces, agradezco su participación. Conectamos por terminada la sesión. ¿Alguien más tiene algo por decir? Si no, entonces va a parar la grabación. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.